Hoy día se consolida el gabinete del rechazo de un gobierno con vocación de minoría y lamento mucho el camino y la señal que el presidente Piñera le está entregando a Chile, entregándole más poder a la derecha más dura, en vez de abrir la democracia. La ciudadanía no está pidiendo todo lo contrario, así que mientras el gobierno se rincona en su hereda del rechazo a los cambios, como frente amplio seguiremos luchando por una agenda social al servicio de la gente. Creo que este es un cambio muy importante, básicamente porque Chile está en un momento decisivo. Junto con seguir enfrentando la pandemia tenemos que avanzar a recuperar Chile. Eso es clave, eso necesita también una nueva forma de entender el gobierno. Yo valoro que se hayan integrado todas las aficiones dentro de la coalición gobernante. Aquí se requiere un cambio de políticas, hacerse cargo de las demandas ciudadanas. El presidente de la República ha optado por lo contrario, privilegia la unidad interna de su coalición por sobre la necesidad de sintonizar con lo que los chilenos y chilenas se están demandando. Gonzalo Blumen va a ser recordado por la historia como el ministro del Interior que le tocó el momento más difícil de la política chilena desde el retorno a la democracia. Como alguien que nunca buscó el cargo, pero que sus atributos personales de diálogo, de conversación, de claridad y confianza permitieron a Chile no destruir su democracia. El 12% de aprobación al presidente Piñera le ha pasado a la cuenta. Y hoy día ha nombrado un gabinete donde han ganado los halcones, los duros, los que están a favor del rechazo de la nueva constitución, los que estuvieron en contra del retiro anticipado al 10% desde la AFP de los chilenos, los que están por el corte de los suministros como ley. Esos son los que hoy día el gobierno ha instalado. Y este cambio de gabinete aporta, sin duda, un mayor tonelaje político que espero se traduzca en mayor empatía con la ciudadanía, soluciones más profundas a las familias que lo están pasando mal, una preocupación especial en la lucha contra la delincuencia y donde los valores de la vida y la familia no se le olviden a este gobierno. Lo que está haciendo Chile Vamos es adelantar la sucesión de la carrera parlamentaria el año 2021 debido al proyecto que ya entra en vigencia, que limita la reelección de todos los parlamentarios. Esta agenda neoliberal de la derecha va a intentar seguir avanzando en materia de pensiones, en materia de mercado financiero, en materia de reactivación económica con apoyo a las grandes empresas. La teoría del chorreo sigue siendo una convicción ideológica en esta derecha dura. Creo que se ha hecho un buen cambio de gabinete y esperemos de que tanto el oficialismo y la oposición terminemos con las rencillas internas y nos alineamos todos en un solo objetivo que es levantar a Chile en los momentos más complejos de su historia. Finalmente se impuso la derecha dura, el extremo contrario a lo que quiere la ciudadanía. El regreso de la UDI interior con uno de los duros de los ortodoxos y por otro lado lograron neutralizar a Mario Desbordes, la voz disidente de la derecha, llevándolo al gabinete. Una pandemia mundial es señal de los frágiles que somos. Las señales hay que leerlas. Sigue la dirección correcta del mundo y tus negocios. Suscríbete a DF Full Digital en df.cl slash suscripciones. DF Full Digital, diario financiero.